Me buscas y no recuerdas lo que ayer sufrí Y yo aunque quiera olvidarlo no puedo Como un muñeco de papel me maltrataba sin pie Se ha olvidado ¿Qué quieres de mí? El tiempo ya me ha borrado lo que ayer sentí Imposible regresar al pasado Y el perdedor de huevo aquel que maltratabas Y mi piel se ha olvidado Solo esperábamos, solo esperábamos de ti Y todo lo perdí esperando Un muñeco de papel Y el perdedor de huevo aquel Pero mi corazón se ha olvidado ¿Qué quieres de mí? Si el tiempo ya me ha borrado lo que ayer sentí Imposible regresar al pasado Y el perdedor del juego aquel me maltrataba si mi piel se ha olvidado Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Y todo lo perdí esperando Puñeco de papel, fui el perdedor del juego aquel Pero mi corazón me ha olvidado ¡Sí, sí! Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Y ahora tú quieres volver, que si no quieras, ya nada sabes Cuando yo te amaba, tú me despreciabas, ya todo acabó Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Dime, 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 dime por qué mataste el amor aquel con el papel Y el perdedor del juego aquel Como muñeco, como muñeco, como muñeco de papel ¡Suscríbete al canal! Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Por tu bien no te quiero, por tu bien no vuelvas más amigo Como muñeco, como muñeco, como muñeco de papel Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero, por tu bien no vuelvas más amigo Como muñeco, como muñeco de papel Y el perdedor del juego aquel Y es la historia de un amor que solo yo le pude dar Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Imposible regresar al pasado, no me vas a convertir Como muñeco, como muñeco, como muñeco, como muñeco de papel Imposible regresar al pasado, ya no te quiero ganar al COVID-19 Gracias.